Rafael, la pobre cita. Atención con este título. Furtado y Esther. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy, me voy! ¡No, no, no! Para el final, ¡Esta bomba! ¡No, no, no! ¡Todo mal! Esther, lo usaste a Furtadito. Entre esta mal llevada de ser esposa. ¡Qué linda es! Mal llevada ella. Y Nico Furtado, que recordamos, Nico Furtado, estuvo con la China Suárez la noche que se separa de Vicuña. Esa sí. Que Vicuña el otro día saca ese mensaje diciendo que estamos separados porque había dormido. La China con Furtado. Con Furtado. Estrenó la casa. Estrenó la casa con Nico Furtado. ¡Ay, qué terrible! Ella, él está filmando en México. Ah, mirá vos, qué interacción. Nico Furtado. Ella, sí, él es muy bueno como actor. Muy bueno. Ella, sí, está con un reventado. ¡Ay, no! Que vamos a ver a continuación. ¿Qué es eso? Que es este tal Fernando Valdivieso. Ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Escuchá. Sí. Ella está con este Valdivieso. Fue bailar. Mientras Furtado filma. Sí, en México. Ella se fue a bailar con este. Ella está con este reventado. Y esta para vos es una pista de que estaba se terminó. No solamente esta. El hermano de Nelly Furtado. ¿Hay más? Hay más. De los posteos. De Valdivieso. ¿Valdivieso te amo? Valdivieso acá tiene like de Esther Esposito. Sí. Y sí, otra foto de Valdivieso. Tiene like de Esther Esposito. Valdivieso me da... Otra foto de este reventado. No, más. Con la foto y el like de Esther Esposito. Y por último, una más. De este reventado de Valdivieso. ¿Qué es Valdivieso? Es un actor. ¿Actor? Pero es parecido un poco a Nico. Sí, tiene como un aire a Nico. Tiene un aire. Es más lindo a Nico. Es que tiene un aire, pero es más grandote. Sí. Ah. La agarra mejor. Y la agarra... Epa, carina. Y ella se deja agarrar porque, bueno... Ahora, ¿qué hizo Furtado? ¿Qué hizo Furtado? Este posteo... Hola, bebé. Donde él de alguna manera en sus redes blanqueó con Esther Esposito a fin de año donde se la veía a Esther Esposito. En pelos. Con él, lo borró de su Instagram. Bien, Nico. Nico Furtado borró de su Instagram. Qué lástima. No es para ver. A esta chica que nosotros sabemos lo mal llevada que era. Si no compruebenlo de esta manera el día que maltrató a este pobre hombre. ¿Te acordás? Tira, tira. ¿Cómo estás pasando esta situación con Europa? Tú eres de España. Es un poco incómodo esto porque no es... O sea, la gente me va a ver así, ¿no? Y por eso no es un buen momento. Gracias. Pero, ¿por qué no es buen momento? O sea, es un poco para que tengas también en contacto con tu público mexicano. Lo tengo. Lo tengo de otra manera. Créeme. ¿De otra manera? De muchas maneras. Canteojo. Apenas estás llegando acá a México. La gente te está ubicando acá. Te está conociendo también. De hecho, México es solidario. Bueno, mañana no desarrollamos esto, Adri. Porque esta es una escándal chula. Es una escándal chula. Es una escándal chula. Es una escándal chula. Bueno, es una escándal chula. Qué programa hoy, ¿eh? Es una cosa de locos. Lo cierto es que estos dos, Adri, no están más juntos. No están más juntos. Yo te lo digo. A ver, él está filmando. Ella está con este reventado. Si después se reencuentran... Pero él borró la foto que tenía con él. Sí, la borró. Eso es un símbolo muy importante, Adri. Así que aquí, la bomba para el final del programa. Mañana habrá mucho más porque...